Los dueños de una villa ubicada en el vacacional Isabela denunciaron esta noche que su propiedad fue violentada por agentes policiales que penetraron de manera violenta rompiendo las puertas que dan acceso a la vivienda al intentar, con dirección equivocada, realizar un allanamiento vinculado a este caso. Solange Jiménez, propietaria del inmueble, dijo que la magistrada Rosa Isabel Pérez ordenó de manera arbitraria agredir su propiedad. Se interrumpieron en mi propiedad, rompiendo mi portón, rompiendo mi puerta de hierro, rompiendo mi puerta de mi casa y entrando a mi propiedad. Luego que se dan cuenta que no es la propiedad que buscan por una foto de mi esposo, se retiran dejándome la casa abierta sin darme ninguna explicación. Jiménez advirtió que acudirá a las instancias que sean necesarias hasta que la Procuraduría de manera oficial haga un desmentido de que su propiedad esté vinculada al presunto entramado de corrupción.